Buenas tardes, muy puntualmente empezamos esta tarde la conferencia de hoy dentro del ciclo Perdedores, Olvidados e Impostores en la Historia de España. Hoy nos tocan perdedores, como todos ustedes saben, porque el final de la película está cantado, es la crónica de una muerte anunciada. Yo le voy a dar la palabra a mi compañero con quien coordino este ciclo de conferencias, al doctor López Anguita, para que presente a nuestro ponente de esta tarde, puesto que en el curso del año anterior lo hice yo, ya lo presenté desde mi punto de vista, mi percepción y desde la amistad y como compañera de departamento y hoy quiero que lo haga el profesor López Anguita, así que le cedo la palabra. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es un placer presentarles a Manuel Martín Galar, doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense 1982, profesor titular de la OCM desde 1984. Entre las líneas de investigación de Manuel Martín Galán se encuentra la historia demográfica, la historia agraria y la historia social de la España moderna. A Manuel Martín Galán se le deben algunos estudios sobre la producción agraria en Castilla la Nueva que fueron pioneros en su momento y no han sido superados aún, la verdad, francamente. Son de esos estudios que a mis alumnos de segundo les digo que fueron renovando la percepción tradicional en cuanto a la historia económica. Bueno, pues aquí tienen a Manuel Martín Galán, que es uno de los autores que se siguen citando tanto en la instalación nacional como extranjera. Ha sido miembro de diferentes proyectos de investigación y más de Martín. Y en la actualidad Manuel Martín Galán lleva unos años investigando sobre judio conversos. A él se le debe, por ejemplo, la corroboración documental del origen converso del padre Lainez que alguna vez en clase han preguntado por él, el fundador, uno de los padres fundadores de la orden jesuítica. Y bueno, además de un magnífico investigador, Manuel Martín Galán es un muy buen docente, una persona que nos ha enseñado a muchos, a muchas generaciones, la historia moderna universal que es, pues bueno, que es todo un reto porque requiere una capacidad de exposición, de síntesis también sin el recurso fácil a, bueno, esto prepárense ustedes por su cuenta, esto que bueno que es de agradecer. También es de agradecer siempre la cordialidad, la amabilidad y el respeto con el que siempre ha tratado a los jóvenes que íbamos llegando al departamento, sobre todo respeto, con mucho respeto y mucha cordialidad. Siempre hay para lo que nosotros necesitábamos, para cualquier cosa que necesitábamos. Una persona que sabe muchísimo de música también, de música, tiene unos fondos iconográficos magníficos. Y bueno, también aquí muy bien conocido por algunos de ustedes que desde el año pasado, pues imparte un curso monográfico en los estudios avanzados de la Universidad de Mayores, un local de éxito, porque salió el año pasado, y por Dios, hay micrófonos. Perdón, perdón. Salió el año pasado y ha salido este. Entonces, pues bueno, sobre Lutero y las reformas. Y sin más le cedo la palabra agradeciéndole muchísimo la buena disposición que tiene siempre hacia nosotros. De verdad, muchas gracias, Manuel. Bueno, vaya por delante, mi más profundo agradecimiento... ¿Esto funciona? Sí. Mi más profundo agradecimiento al Colegio de la Infancia, a los doctores de la Comunidad de Madrid, a Lola Herrero, y pica aquí hago con mis papeles, a Lola Herrero Fernández Quesada y a Antonio López Anguita, coordinadores de este ciclo, por acordarse de mí, y ahora, concretamente más, todavía a Antonio López Anguita, por esas cariñosísimas palabras que ha tenido conmigo. No se les ocurra leer el trabajo de la producción agraria, porque es lo más aburrido que puede haber. Hay miles de horas de trabajo ahí detrás, pero lamentablemente se traducen simplemente en unas gráficas. y, por lo demás, sí quiero recordar que, sí, soy modernista, iba a decir que por la gracia de Dios, no, por la gracia de una persona que voy a citar aquí hoy con un cariño inmenso y que, además, en estos momentos, está viviendo el tramo final de su vida de una forma muy amarga. Y, por encima de todo, estoy aquí hoy como atencino. Lola, cuando me planteó la conferencia, estábamos hablando y jugamos un poco, pero sí es, Juan Bravo es de Atienza, es de Segovia. Bueno, Juan Bravo es de Atienza y es de Segovia. Y de ahí viene el título de la conferencia, Juan Bravo Atencino, o el Atencino Juan Bravo Comunero Segoviano. Está ilustrada con una imagen de Atienza, de mi querida Atienza, y, por otra parte, con esa preciosa imagen también, que es emblemática en Segovia, la estatua de Aniceto Marinas, con la que Segovia honró a su ilustre paisano, porque Juan Bravo, aunque era de Atienza, fue por encima de todo segoviano, y hay que decirlo clarísimamente, y lo van a ver inmediatamente, precisamente para celebrar el cuarto, para conmemorar el cuarto aniversario de su fallecimiento, de su muerte, de su derrota en la batalla de Villanueva. Quizá es un poco largo lo que he preparado, voy a tratar de comprimir de todas formas con el curso de la masa, y sí quiero señalar que habrá más comunidades que Juan Bravo, en el sentido de que creo que solo se entiende Juan Bravo cuando está incardinado de lleno en el movimiento comunero, en el movimiento de las comunidades. Y vamos entonces ya con ello. El 17 de septiembre de 1517, hace 500 años y unos meses, Carlos V, que llegaba Carlos de Gante, convertido en rey de Castilla y Aragón, llegaba por primera vez a España. No estuvo mucho tiempo. A finales de mayo de 1520 salía de aquí hacia el imperio y detrás de él dejaba a Castilla inflamada, dejaba a Castilla sublevada, dejaba a Castilla el más importante reino que había recibido por la herencia materna, sumido en un caos como hasta entonces no se había tenido. El episodio ha suscitado desde muy pronto interés general y también, no solo por los historiadores, sino también por los españoles. Presento aquí una breve lista de las principales y más recientes obras hoy disponibles sobre el asunto. No están todas, pero sí las más importantes. Desde las comunidades de Maraval, el libro fundamental de Josep Pérez, que sigue siendo básico, el de Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, este es el querido profesor, luego lo señalo, el de Halitzer, pero por otra parte también el de Pablo Sánchez de León, que algo habla de Segovia, de Fernando Martínez Gil, es decir, una serie de obras. Y, ojo, porque seguirán saliendo teniendo en cuenta que en breve se va a cumplir el medio milenario también de la sublevación comunera. Ha variado con el tiempo también su valoración historiográfica. Descrito y presentado parcialmente y en ocasiones no sin cierta simpatía. En el siglo XVI, simpatía pero siempre condenando lo que tenía de rebelión contra el monarca legítimo, prácticamente olvidadas en el siglo XVII y buena parte del XVIII, fue a mediados y finales de este siglo cuando comenzó el proceso de mitificación que llegó a su cima en el XIX cuando, desde una perspectiva liberal, se consagró a Padilla, Bravo y Maldonado como mártires de la libertad y de la lucha contra el despotismo y antecesores directos de sus posiciones, de las posiciones políticas liberales. No hay prácticamente imágenes, no hay prácticamente referencias gráficas de Padilla, Bravo, Maldonado, de las comunidades. Voy a recurrir a la pintura histórica. La pintura histórica que es una falsificación tremenda, pero que sin embargo, muchos de los que estamos aquí, que ya no tenemos 15 años, ha sido la que ha puesto imagen, la que ha puesto vida, la que ha puesto a la historia de España. Vamos a rendir, voy a ir a rendir también un homenaje a esa pintura histórica del XIX que tuvo en la historia y que llenó de imágenes, que inventó la imagen de la edad moderna. En ese cuadro de Gisbert, que fue encargado por el Congreso de los Diputados, que está todavía en el Congreso de los Diputados, y hace ya muerto precisamente Juan Bravo, y se está enseñando ya su cabeza. Se le señaló a Albert Dugo que tenía la obligación de separar la cabeza del cuerpo como de traidor y está, por otra parte, Padilla y Maldonado esperando que llegue su fatídico turno. Al final del siglo, sin embargo, al final del siglo XIX, la oleada conservadora Cánovas, Menéndez y Pelayo dio un giro que podemos resumir en el planteamiento del regeneracionista Ángel Ganivet, clamando contra los medievalistas comuneros con alzados opuestos al innovador y europeísta Carlos V. Manuel Azaña, en 1930, por el contrario, profundizaba en la dominante visión decimonónica, presentando a las comunidades prácticamente como una revolución burguesa avant la letra. Tras la guerra civil, Gregorio Marañón hablaba nuevamente de los comuneros como hidalgos rurales y feudalizantes frente a la universalización de España representada por Carlos V. Su interpretación, sobre todo en cuanto que condenaba y denigraba la rebelión contra el poder, encajaba perfectamente con los planteamientos franquistas, pero inmediatamente se desmontó por parte de José Antonio Maraval que recuperaba la visión de un movimiento urbano, revolucionario y moderno, ratificada y completada con aspectos sociales y económicos por José Pérez, en la que sigue siendo la obra clásica y fundamental sobre las comunidades, y por mi querido Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, un homenaje a él, que digo, está viviendo los últimos momentos de su vida de una forma muy amarga, pero que al que le quedaré eternamente agradecido porque fue el hombre que me transmitió el gusto y el entusiasmo por la historia moderna, por Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, que profundizaba en su dimensión antiseñorial. El americano Hallister, por su parte desde la perspectiva de la sociología funcionalista, relativizaba los aspectos revolucionarios y afirmaba además algo que nadie había hecho, que en algunos aspectos los comuneros terminaron viendo reconocidos algunos de sus objetivos. Y por último, Pablo Sánchez León, desde la perspectiva de la sociología histórica marxista, la calificaba de revuelta social antiabsolutista, motivada por la lógica patrimonial de una monarquía y un planteamiento antiimperial y anticentralista. Pero vayamos al principio. Carlos había nacido en Gante, Carlos había nacido en Gante en 1500 y casi, tengo que añadir también por supuesto la biografía ya más específica sobre Juan Bravo, señalando al padre Luis Fernández, que fue quien más datos ha exhumado sobre el comunero sodoviano, los clásicos Danvila, Colmenares, Luis Felipe de Peñalosa, Carlos de Lecea, Pedro Álvarez de Frutos, la síntesis de Feliciano Barrio, hay bastante donde obtener información. Carlos había nacido en Gante, hijo, como saben, de Felipe, duque de Borgoña, y Juana, infanta, y luego reina de Castilla, en 1500, y casi sin conocer a sus padres, fue criado como príncipe borgoñón por su tía, por su tía, en los aspectos de ejercicios físicos y demás. Aquí sí se encontraba Carlos Augusto. Incomprensiblemente, nadie le enseñó el idioma castellano. Duque de Borgoña, desde 1506, efectivo, primero minoría, llevada a cabo por Margarita de Austria, y efectivo, desde 1515, en 1516, fue heredor de su abuelo, Fernando el Católico, los reinos, junto con su madre, los reinos de Castilla y Aragón. Proclamado, es el testamento de Fernando el Católico, proclamado rey a toda prisa, y sin intervención de las instituciones castellanas y aragonesas, en Bruselas, el llamado golpe de estado de Bruselas, si me huyera el profesor Guerretero, me negaría la condición de golpe de estado, pero casi todo el mundo que sigue a Josep Pérez al hablar de golpe de estado de Bruselas, llegó a España, como he señalado, en septiembre de 1517. No fue bien recibido, fue recibido con desconfianza. Su presencia física, con una estatura de 1,60, un acusado por natismo, y una expresión como ausente, por muy bien moldeadas que tuviera las piernas, que al parecer las tenía muy bien moldeadas, no era la más atractiva, precisamente. Ya se ha dicho que no hablaba castellano, y lo que era peor, no parecía interesado en integrar en su corte a los nuevos súbbitos, alta nobleza, claro está, que desperaban, y comenzó, por el contrario, a repartir cargos castellanos entre sus cortesanos flamencos. Habrá un cargo, al que luego aludiré, que fue particularmente sangrante. Xébres, en particular, era quien gobernaba el rey, al rey y al reino. Y sin llegar a entrevistarse con el anciano, regente y gobernador, el cardenal Cisneros, que fallecería el 8 de noviembre, fue, junto con su hermana Leonor, a ver a su madre, encerrada desde 1509 en Tordesillas, visita corta y protocolaria, y desprovista de signos afectuosos. Más largas fueron las entrevistas de Xébres con la reina. Aunque nada se sabe de ellas, se da por seguro que le arrancó la promesa de no entorpecer, ni inmiscuirse en el reinado de su hijo. Fijada la corte en Valladolid, donde la vida cortesana transcurría entre justas y torneos, festejos y banquetes que escandalizaban y alarmaban a los castellanos, que eran quienes pagaban, se inauguraron finalmente las cortes a principios de 1518. Fueron unas cortes tensas, en las que se aceptó a Carlos como rey, conjuntamente con su madre, reina propietaria, y ya se plantearon una serie de quejas, por lo que se estaba viendo, y exigencias políticas y económicas de asuntos que venían de atrás. Pero se terminó concediendo un sustancioso servicio económico, muy superior a lo que había sido habitual en los últimos 20 años. Terminadas las cortes, inició el viaje a la corona de Aragón, comenzando por Zaragoza. Las cortes aragonesas plantearon más problemas, había una tradición según la cual las mujeres quedaban apartadas de la corona, solo después de muchísimo trabajo, se aceptó a su madre, más que como transmisora de derechos, que como reina legítima, pero finalmente también obtuvo un buen servicio económico y pasó a Barcelona. En Barcelona se repitió la historia, pero al final la fórmula que utilizaron las cortes de Barcelona fue literalmente traducir al catalán las conclusiones, la fórmula que habían aceptado las cortes de Aragón. Ahí en Aragón fue donde se plantearon los grandes problemas y no en Cataluña. Ahora bien, para entonces había cambiado o cambió sustancialmente la situación política. El 12 de enero de 1519 fallecía el abuelo paterno de Carlos Maximiliano I de Habsburgo, emperador del pomposamente denominado Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana. Como Habsburgo, como heredero de Maximiliano, Carlos tenía opciones a la elección, pero por una serie de circunstancias que no voy a detallar ahora, la elección se presentaba abierta al menos entre dos candidatos, Francisco I de Francia, Carlos de Gante, y finalmente, y sobornando a los electores, ojo, Francisco también lo había hecho, Carlos lo sobornó con letras de cambio pagaderas después de la elección sobre las rentas de Castilla, fue proclamado rey de romanos y emperador electo en junio de 1519. En España le faltaba a Carlos ser aceptado como rey por las cortes de Valencia, pero eso podía esperar. Urgía más preparar el viaje a Alemania y su coronación como rey de romanos, pero se necesitaba más dinero. Y para obtener un nuevo servicio con el que afrontar los gastos, convocó las cortes castellanas en una ciudad inédita, alejada del corazón de Castilla y muy mal comunicada, Santiago de Compostela, mientras paralelamente se aparejaba una flota en el puerto de la Coruña, y exigió que los procuradores llevaran amplísimos poderes de las ciudades con la obvia finalidad de presionarles y vencer su presumible resistencia. Pero para entonces ya vivía Castilla un clima de agitación. Desde muchos púlpitos se clamaba contra el mal gobierno. Las ciudades estaban molestas por los impuestos, por la inminente marcha del rey, por las presiones de los corregidores, son los representantes de los monarcas en las ciudades, y una de las grandes quejas que había arrastrando de la actitud de los corregidores en general, pero en este caso de las presiones de los corregidores para manipular la elección de los procuradores a cortes. A ellos se añadía el ya citado nombramiento de flamencos para importantes cargos eclesiásticos y civiles y su insaciable rapacidad. Había un cargo que especialmente había resultado sangrante. La designación de un sobrino de Xebres, un mozalbete de apenas 20 años de edad y que ni siquiera había venido a España como sucesor de Cisneros en el arzobispado de Toledo, nada menos que la sede primada, la de mayor referente de España y a la que aspiraba un hijo natural de Fernando el Católico, don Alonso de Aragón. Y ya en el verano de 1519 las quejas de Toledo habían empezado a subir de tono, envió emisarios al monarca que ni siquiera fueron recibidos y trató de orquestar una respuesta común de las ciudades en las cortes. A principios de 1520 los restrictivos capítulos que Salamanca llevaría a las cortes, redactados por cierto por frailes Agustinos y Dominicos, se difundieron por toda Castilla pretendiendo ofrecer un modelo y enturbiando la elección de procuradores que se estaba realizando. Y al paso del monarca por Valladolid camino de Santiago la multitud ya empezó a clamar viva el rey don Carlos y mueran los malos consejeros. Finalmente las cortes se abrieron en Santiago el 31 de marzo de 1520 con las significativas ausencias de Toledo y Salamanca y en el transcurso de las cortes las presiones a los procuradores fueron cada vez más intensas y finalmente se trasladaron a la Coruña y después de recibir presiones y sobornos los procuradores terminaron por ceder. El 20 de mayo Carlos zarpaba de la Coruña con destino a Alemania dejando como gobernador al obispo de Tortosa su preceptor Adriano de Utrecht. Para entonces Toledo ya estaba en abierta rebeldía habiendo expulsado al corregidor y nombrado nuevos regidores a voz de comunidad es decir la proclamación de la ciudad como sujeto político al margen y por encima de instituciones y divisiones estamentales conjunto del vecindario como entidad jurídica propia y con capacidad representativa dirá Gutiérrez Nieto y cuando comenzaron a regresar los procuradores de las cortes de Santiago de la Coruña hubieron de vérselas con sus ciudades. Los sucesos más graves ocurrieron en Segovia. Ya unos días antes o un día anterior en una reunión para repartir y para nombrar repartidores de impuestos habían linchado a dos alguaciles reales. Después fue el procurador Rodrigo de Tordesillas quien fue linchado por la multitud airada. Los sucesos se produjeron con menor crueldad pero también con saqueos e incendias de residencias en Burgos y otras ciudades. Se iba extendiendo la rebelión y la sensación de estar en un reino no ya sin rey sino sin autoridad. Tradicionalmente se señalaba que el que había estado al frente de la multitud en el linchamiento de Rodrigo de Tordesillas había sido Juan Bravo. No. Juan Bravo no termina de estar al frente de la comunidad hasta más adelante. Pero es ahora o es hora de presentar a Juan Bravo. Siempre ha llamado la atención a los segovianos siempre ha llegado la atención a los historiadores segovianos tradicionales que se conocía perfectamente el linaje materno ilustrísimo luego lo señaló pero no se conocía nada del linaje paterno de Juan Bravo y les llamaba también la atención que Juan Bravo no apareciera en ninguna relación de segovianos ni en ningunos problemas que había habido antes de las comunidades o incluso de ellos. Es que Juan Bravo no había nacido en Segovia. Juan Bravo no era segoviano. Segoviano de nación de nacimiento pero me llama la atención cuando en este manuscrito que es de la colección Salazar y Castro es decir donde todos los genealogistas han bebido desde el siglo XVII se dice muy claramente ahí se dice muy claramente lo transcribo lo transcribo ahí que habla de los García de los de los bravos de lagunas de Atienza señala a Gonzalo Bravo alcaide de Atienza que casa con doña María de Mendoza hermana de don Antonio Conde de Montiagudo y su hijo Juan Bravo de Lagunas regidor de Segovia siguió las comunidades y murió de bollado en 1521 casó en Segovia con doña Catalina del Río en su primer matrimonio donde falla es la identificación de los padres de Catalina del Río es decir pero ahí estaba perfectamente señalado y es curiosamente el sitio donde han bebido todos los genealogistas desde que se escribe a finales del XVII principios del XVIII desde que Salazar y Castro recoge toda esta información pero bueno ahí estaba nadie la había visto vamos a tratar un poquitín de quienes son son unos hidalgos no muy elevados originarios de Berlanga de Duero que están en la clientela del cardenal Mendoza van a participar muy intensamente sobre todo este García Bravo de Lagunas que es el hermano mayor y Gonzalo Bravo de Lagunas que es el padre de nuestro comunero van a participar sobre todo en la toma porque fue una auténtica toma del obispado de Sigüenza para el cardenal Mendoza había sido ocupado por el argeliano López de Madrid hubo que escalar el castillo y demás poco después van a participar tanto García como Gonzalo en la guerra de sucesión a la corona de Castilla para Isabel la Católica precisamente en las tropas que levanta el cardenal Mendoza en el obispado de Sigüenza inmediatamente después van a saltar también por la misma fórmula que habían asaltado el castillo de Sigüenza el castillo de Atienza porque el alcaide en ese momento López de Almazán era un hombre partidario de la Beltraneja y precisamente como premio a esta acción se les concede la alcaidía de Atienza a García y a su muerte curiosamente no iban a venir sus herederos es cierto que no tenía más que una hija sino que a su muerte lo heredaría Gonzalo Bravo de Lagunas lamentablemente los dos hermanos van a ir nuevamente con el cardenal Mendoza a la guerra de Granada a la toma de Málaga y en 1487 van a fallecer van a fallecer los dos del cuerpo del mayor nada se sabe a Gonzalo si se rescató su cuerpo y junto con el hermano su hermano mellizo raro que hubiera hermanos mellizos mellizos que sobrevivieran en esta época alguno había en este caso que había sido había llevado a ser obispo de Ciudad Rodrigo de Calahorra y después de Coria yacen en él en un sepulcro un magnífico sepulcro de Arnacentista que ahora mismo está en la colegiata de Berlanga de Duero estuvo anteriormente en otro sitio en la colegiata perdón en la iglesia de Santa María Gonzalo Bravo de Lagunas hace un matrimonio magnífico está íntimamente relacionado con la clientela con la buena relación que mantiene con el cardenal Mendoza porque se casa con María de Mendoza y Zúñiga décima hija de los condes de Monteagudo señores de Armazán que son de la familia Mendoza y de ahí nacerá quizá hacia 1483 Juan Bravo de Lagunas nació en Atienza no se tiene la absoluta perceza pero teniendo en cuenta que el padre por aquel momento estaba en Atienza vivía en Atienza Luis Fernández Martín el jesuita que ha puesto en claro y que ha dado toda esta serie de datos concluye claramente por todo lo cual es moralmente cierto que Juan Bravo el comunero es originario de Atienza en la provincia de Guadalajara ahora bien vamos a ser también claros Juan Bravo sale de Atienza cuando tiene aproximadamente 6 años y jamás volvió por allí es decir no voy a jugar al patrioterismo ni al pueblerismo fácil en aquella época el ser de un determinado pueblo marcaba y se tenía siempre el origen como punto de referencia pero Juan Bravo ya nunca volvió por Atienza por cierto Atienza no lo ha olvidado y naturalmente ahí tienen la placa en que recuerda la casa donde nació y lo señala como celoso defensor del bien público de la libertad del reino es una frase que dice precisamente que son las últimas palabras que se conocen las penúltimas palabras que se conocen de la vida de Juan Bravo pero luego abremos si nació en Atienza que probablemente nació en Atienza desde luego no nació en esa casa podían haber reído también podían haber reído también a Laena Serrano identifica como la casa de Gonzalo Bravo de Lagunas ese solar que en el solar no se puede poner ninguna placa y esa casa sí perteneció a la familia esa casa sí perteneció a la casa anterior sí perteneció a la familia pero efectivamente habría que identificar con este solar que está en lo que en Atienza llamamos la cerca y ahí habría estado por cierto cuando se midieron todas las casas se mantenía en el siglo XVIII era la tercera casa más grande que había en Atienza en ese momento lógicamente han pasado varios siglos si se mantuvieron era en el siglo XVIII quiero señalar también otra cuestión y otra curiosidad Juan Bravo era contrapariente de Juan Padilla de Juan de Padilla es una cuestión de Mendozas Pedro González de Mendoza con de Monteagudo su segundo hijo casa con la primera hija con María de Mendoza hija del gran tendilla y la cuarta hija casa con Padilla y en este caso es su décima hija la que es la madre de Juan Bravo Juan Bravo la madre de Juan Bravo sería cuñada de la hermana de María Pacheco de la mujer de Juan de Padilla Juan Bravo sería sobrino de ella y por lo tanto sobrino de la hermana es decir contraparientes teniendo en cuenta las relaciones la intensidad de las relaciones de familia de esta época hubo también fidelidad de parientes en la relación la intensa relación que mantienen Padilla y Bravo durante las comunidades ni se descarta ni se afirma pero ahí queda esta relación simplemente en el aire luego tiene otra relación también muy curiosa pero hay que señalar otra cosa la madre de Gonzalo Bravo de Lagunas va a casar inmediatamente después muere su esposo van a colocar al hijo quizá como paje del príncipe don Juan en cualquier caso si tiene un ambiente sano y desde 1499 es continuo de la casa real los continuos de la casa real militares unos civiles otros son oficiales que están en la corte o que están continua o ocasionalmente en la corte cuando son llamados para ejercer determinados servicios de Juan Bravo se conocen servicios a Fernando el Católico y se conocen servicios algunos sin fecha y se conocen servicios también importantes al al cardenal Cisneros ya en su regencia y precisamente en relación con la gente de ordenanza que había empezado a montar el cardenal Cisneros pero su madre va a contraer matrimonio posteriormente con Antonio García Sarmiento vestido de Burgos y se va a marchar Juan Bravo por lo tanto ya no va allá va a tener dos hijos la relación de Juan Bravo con sus dos hermanos fue buena mientras Juan Bravo fue bueno a partir de la sublevación de las comunidades los Sarmientos están en el bando carolino y van a ser enemigos mortales no de Bravo de sus herederos y Antonio García Sarmiento su padrastro va a tener la desfachatez muerto a Juan Bravo de pedir de exigir el regimiento de Segovia que había disfrutado Juan Bravo para él y por cierto ya mera curiosidad este Antonio García Sarmiento va a ser tío de Antonio de Acuña del obispo Acuña aquí ya hay menos relación pero es simplemente lo digo como curiosidad Juan Bravo va a llegar a Segovia en 1503 o 1504 en 1503 está la corte en Segovia es muy probable que en este momento sea cuando Juan Bravo llega por primera vez a Segovia y establece las relaciones con que van a llevar a su primer matrimonio curioso Juan Bravo la familia de los Bravos de Laguna en Atienza habían tenido mucha relación primero con los judíos después con los conversos en Segovia Juan Bravo va a casar con Catalina del Río hija de Diego del Río un rico converso bien acaudalado en Segovia va a tener tres hijos Catalina del Río era la hija única de Diego del Río va a ser su único heredero y Juan Bravo no va a tener casa propia nunca en Segovia va a vivir en la casa de su suegro que era muy estuvo ahí siempre y cuando muera su suegro va a vivir ya había muerto su hija y va a vivir también va a seguir viviendo en la casa de su suegro en la colación de San Martín el segundo matrimonio que hará también en Segovia va a ser nuevamente con otra rica conversa con María Coronel de ahí va a tener un par de hijas curiosamente la hija mayor Andrea o Andresita como la llamaban terminara siendo monja en Guadalajara pero su otro hijo terminará entroncando además con otra familia también de los bravos y con un título nobiliario no nos interesa excesivamente si nos interesa una cosa de la relación está aquí marcada por Luis Felipe de Peñalosa Abraham Seneor el gran rabino que bautiza a los reyes católicos se transforma en Fernán Pérez Coronel va a ser el padre de Íñigo López Coronel el camarero regidor de Segovia renuncia al cargo en Juan Bravo y curiosamente luego los comuneros tratarán de evitar esto es lo único que recibe narras más una sustanciosa participación en el servicio montado de los reyes es decir en el impuesto que procedía de la mesa y contraerá matrimonio con esta María Coronel nuevamente conversoso Íñigo López Coronel va a ser un ferviente comunero es más que probable que sea precisamente quien induzca a su yerno a actuar como también gran comunero lo hemos señalado como no tenía Diego del Río más hijo que doña Catalina decía un testigo en un juicio posterior les tenía mucha afición y les daba siempre mucho de lo que había menester y se aprovechaban vivían de su de su hacienda pero en fin continuamos con hemos situado a Juan Bravo vamos a continuar con las comunidades a principios de junio Toledo convocaba a las ciudades con voto en cortes en Ávila para tratar de los problemas que a todos preocupaban su presión del último servicio poderes de los procuradores regentes salida de dinero del reino pero en el aire había otros asuntos de mayor calado incluyendo el propio título real es de comprender la preocupación del regente del gobernador que anunció concesiones fiscales también preocupaba el asunto en las propias ciudades el paso que se proponía en dar era más que ilegal casi revolucionario y de hecho sólo cinco militaron en la primera formación de la Santa Junta en Ávila entre ellas precisamente también Segovia pero desde las instituciones reales se cometieron graves errores el consejo real había querido castigar ejemplarmente a Segovia por el asesinato de su procurador y envió a Rodrigo Ronquillo alcalde de corte con tropas ahora bien la ciudad organizada también en comunidad y con el regidor Juan Bravo a la cabeza es la primera aparición de Juan Bravo como comunel los primeros historiadores lo señalaron como el gran inductor de rinchamiento de tordesillas hoy todo el mundo admite por el contrario que hasta mediados de agosto hasta este momento Juan Bravo no va a participar de hecho en la comunidad con el regidor Juan Bravo la cabeza impidió su entrada mientras pedía ayuda a Toledo que envió tropas milicias urbanas con el regidor Juan de Padilla a su frente es llamativo el enfrentamiento que tiene conocemos el enfrentamiento que tiene Juan Bravo con el alcalde Ronquillo se enfrenta a él ya como jefe militar de Segovia que ya había pasado el tiempo es una traducción del siglo XIX porque Juan de Maldonado escribe Juan Maldonado escribe en latín que ya había pasado el tiempo de los lepuleyos cuando unos alcaldes insignificantes apoyados en sus varas hacían temblar a la miserable plebecilla y que si confiaba en sus tropas se acercase un poco más y vería por experiencia cuán distinto era buscar su paga un abogadillo alquilado interpretando la ley a tuertas y derechas y pelear con hombres en batalla el acento es del siglo XIX que no es mío que quede constancia está ahí el enfrentamiento de un caballero frente a un letrado por una parte pero al mismo tiempo hay una carga de rencor tremendo porque Ronquillo había sido alcalde mayor en Segovia y siendo alcalde de nuestra ciudad dice Diego de Colmerales con el corregidor Diego Ruiz de Montalvo que no aparecía por Segovia había procedido demasiado riguroso y salido no bienquisto porque presumiendo de gran juez estiraba la justicia al sumo rigor de castigos criminales y había ahí también un rencor por una actuación que se estaba criticando que se estaba no solo a él a muchos corregidores a muchos alcaldes mayores pero en este caso evidentemente evidentemente a él desde el consejo quisieron vencer la resistencia de Segovia con la artillería custodiada en Medina del Campo y hacia ella fueron Ronquillo y otro jefe militar Antonio de Fonseca la ciudad de las ferias se negó a entregarla y Fonseca ordenó su incendio el 21 de agosto ordenó un incendio de unas casas simplemente para amedrentar se extendió y el incendio prácticamente destruyó buena parte de la ciudad y sobre todo en uno de los monasterios donde guardaban los mercaderes las mercancías entre ferias y demás fue la señal de la extensión de la rebelión y Adriano para evitar mayores problemas pero cometiendo otro grave error licenció sus tropas quiso convocar a las ciudades en Valladolid pero también Valladolid proclamó la comunidad y otras ciudades enviaron representantes a Ávila donde la Santa Junta asumió la dirección de la rebelión y el poder alternativo por cierto esta es una imagen de 1537 de la sancillería de Valladolid de un pleito todavía relacionado con el incendio de las casas de Valladolid y esa imagen figura en el proceso que he señalado las tropas comuneras Juan de Padilla y Juan Bravo y Zapata el comunero madrileño entraron en Medina del campo consiguieron esta vez sí la artillería y poco después tomaron tordesillas fue su mayor éxito tenían a la reina y quisieron proclamar su reinado efectivo como única soberana ignorando por cierto lo acordado en las cortes de 1518 la junta general del reino que formaban 14 ciudades todas las representadas en cortes salvo las 4 andaluzas asumió también los poderes de las cortes destituyó además al consejo real una de las bestias negras de los comuneros se llamaban el mal consejo que colaboraba con Adriano y persiguió a sus miembros hasta asumió funciones judiciales la mayor intervención política política no estrictamente militar de Bravo va a estar precisamente en las dos entrevistas previas que tiene con la reina se describen mediante notario Bravo Padilla y Zapata arrodillados ante la reina presentándole los desmanes presentándole la situación que estaba Castilla que ella ignoraba por completo ella se muestra muy halagada era la primera vez que la trataban como reina desde 1509 pero inmediatamente después cuando entró la junta a parlamentar con ella se negó rotundamente a afirmar nada dijo que no quería hacer nada contra su hijo y los comuneros se dieron cuenta de que ni estaba en condiciones ni podían contar con ella ahora bien continuaron por supuesto manteniéndola en su poder porque era una baza y no simplemente simbólica lo que representaba para ellos por otra parte en septiembre nuevas circunstancias complicaron la situación es un boceto lo único que queda de un cuadro sobre la entrevista de los comuneros con la reina en Tordesillas en septiembre aparece un nuevo episodio que va a cumplir más la situación dueñas que llevaba años de resistencia antiseñorial en los tribunales se sublevó contra su señor el conde de Buendía había habido ya casos anteriores y entre otros precisamente de la tierra sagobiana de la antigua tierra sagobiana la actual zona de Chinchón que es una de las grandes quejas que Segovia tenía contra la administración de los reyes de Isabel la católica y pidió amparo a la junta reclamando volver a Realengo la rebelión antiseñorial pronto se extendió a los señoríos y otros aristócratas quienes empezaron a temer por sus posesiones por sus bolsillos y algunos pidieron también amparo a la junta pareciendo reconocer su autoridad mientras por otra parte comenzaron a armarse la junta se encontró entre dos fuegos y dudó pero terminó asumiendo al menos en ciertos aspectos la rebelión antiseñorial que por su parte el fogoso obispo de Zamora Antonio de Acuña extendía y provocaba saqueando de paso tierra de campos pero las tensiones hicieron su aparición en el seno de la junta las tensiones hicieron su aparición en el seno de la junta y Burgos descontenta con la radicalidad que estaba adquiriendo el movimiento y por otras razones económicas que luego señalaré abandonó el movimiento y el regente Adriano logró que este nombrara otros dos corregentes ahora castellanos y representantes de su más rancia aristocracia el contestable Velasco y el almirante don Fadrique Enríquez también de Velasco prosiguieron la organización de un ejército con participación de otros grandes nobles apoyo financiero también del rey de Portugal y de la burguesía burgalesa los comuneros también reforzaron sus tropas el mando lo entregan en octubre no a Juan de Padilla quien hasta entonces había sido su indiscutido jefe militar sino a don Pedro Girón hijo del conde de Ureña frustrado aspirante al ducado de Meliña Sidonia y uno de los pocos grandes aristócratas en el bando comunero por cierto es en este momento también cuando Padilla se enfada y se retira a Toledo parece que Bravo también se retira a Segovia y va a estar en Segovia desde octubre desde octubre hasta finales o el 31 de diciembre o el 1 de 1530 de 20 perdón o el 1 de enero de 1521 provocó el enfado de Padilla regresó a Toledo Bravo regresa a Segovia y en noviembre Girón recibe la orden de encaminarse a Medina de Río Seco centro de los estados señoriales del almirante y donde estaban reunidas las tropas nobiliarios realistas para entablar combate a campo en Villa Brájima muy cerca de Medina hubo todavía dos momentos de negociación al almirante por muy corregente que fuera no le hacía feliz la idea de un enfrentamiento militar en sus territorios pero su fracaso anunciaba la inminente batalla pero inopinadamente don Pedro Girón abandonó con sus tropas Villa Brájima y se dirigió a Villalpando dominio señorial del condestable que tomó sin apenas resistencia la torpeza o traición de Girón liberó el camino hacia Tordesillas donde las tropas realistas entraron el 5 de diciembre y prendieron a 13 miembros de la Junta arrebatándole la baza de la reina la desmoralización comenzó a extenderse entre los comuneros y don Pedro Girón entre acusaciones de traición abandonó el movimiento pudo haber sido el final pero los grandes no parecían muy interesados en acabar los restos de la Junta abandonada no obstante por Soria y Guadalajara se reorganizaron en Valladolid fueron momentos de dudas en la dirección y deserciones en las tropas la comunidad de Valladolid presionó regresaron Juan de Padilla y Bravo con refuerzos madrileños fueron recibidos como auténticos mesías y Padilla en pugna con el otro gran noble toledano don Pedro Lasso de la Vega hermano del poeta Garcilaso y Acuña redobló su ímpetu antiseñorial y el saqueo de fortalezas y templos por donde pasaba dicho soya de paso fracasó un intento de ataque burgos donde estaban los restos del consejo real del mal consejo pero triunfaron en febrero de 1521 en la ocupación de Torrelobatón cortando la comunicación entre Medina de Río Seco y Tordesillas seguían no obstante las conversaciones entre los dos bandos se llegó a firmar una tregua casi siempre Bravo era partidario de prolongar la tregua de seguir negociando se llegó a firmar una tregua a principios de marzo y los comuneros enviaron una representación a negociar directamente con el emperador Carlos no quiso escuchar y sin ningún miramiento ordenó encarcelar al juntero que llegó siguiéndole a Borbs a la dieta en la que aparece Lutero terminó la tregua pero también llegó la deserción de don Pedro Lasso de la Vega que pasó a engosar las filas realistas la entrada de Acuña en el canal de Henares sin embargo y luego a finales de marzo en Toledo reactivó los ánimos fue incluso elegido por el cabildo arzobispo de la sede primada no se le considera un arzobispo válido pero al menos servía para controlar las rentas las pingües rentas del arzobispado de Toledo y actuó por tierras toledanas donde se vivieron episodios tan sumamente dramáticos como el de Mora donde las tropas progarolinas del prior de San Juan en respuesta a las acciones de Acuña por la región provocaron la muerte de gran parte del vecindario sobre todo ancianos mujeres y niños que se habían refugiado en la iglesia naturalmente el número nunca se sabrá se pueden añadir todos los ceros doscientos dos mil se barajan muchos que estaban refugiados ancianos mujeres y niños que estaban refugiados en la iglesia y había por allí pólvora y se mandó quemar en el norte el bando antinobiliario realista se mostró dispuesto ahora sí a dar la batalla cuando el ejército comunero salió de Torlobatona en dirección a Toro fue interceptado por las tropas nobiliario realistas a la altura de Villalar no es raro que se haga terminar en este momento la rebelión comunera quedaba sin embargo todavía Toledo en pie con la resistencia de doña María Pacheco la viuda de Padilla al frente del pueblo toledano por otra parte se produjo entonces mayo de 1521 la invasión francesa de Navarra no está claro si con el ánimo de volverla a sus reyes o para apropiársela hubo que repeler la agresión algunos comuneros aprovecharon la ocasión para congraciarse con el monarca pero en cualquier caso la necesidad de hacer frente a los navarros franceses dio un respiro a los toledanos la resistencia de doña María Pacheco sin embargo terminó finalmente con su huida a Portugal en marzo de 1522 y Carlos volvió a España a julio hasta aquí el relato sucinto de los acontecimientos quiero ahora hacer algunas reflexiones sobre ellos con cautela y no sin antes advertir que las comunidades constituyeron un fenómeno muy complejo que en cada región en cada ciudad adoptó fisonomías particulares y aún contradictorias los estudios locales que han proliferado en los últimos años han puesto de manifiesto la heterogeneidad de los sectores implicados los distintos motivos concretos y distintas alineaciones de fuerzas y por supuesto los intereses particulares totalmente en contra y en algunos casos evolución muy confusa de los acontecimientos para empezar la rebelión comunera no fue provocada únicamente por problemas coyunturales fue en realidad el último y violento episodio de una crisis política que se venía manifestando en Castilla desde la muerte de Isabel la Católica entre 1504 y 1517 Castilla fue un hervidero de facciones y tensiones políticas partidarios de Juana partidarios de Felipe partidarios de Fernando el Católico partidarios del Infante de Don Fernando partidarios de Carlos y estaban en tensión pugnas constantes entre monarquía y alta nobleza que sólo el carisma y la fuerza del monarca la fuerza del monarca aragonés y del cardenal Cisneros habían logrado a duras penas contener una llamativa manifestación de esta compleja situación era la singularidad titularidad la singular titularidad del real con la reina legítima encerrada y fuera del juego político el propio Carlos fue consciente de que su posición no era del todo segura por lo que una de las cosas que inmediatamente algunos meses después de llegar a España hizo fue enviar a su hermano Fernando a Bruselas consciente de que quitaba un competidor molestísimo competidor del medio con este telón de fondo con problemas económicos importantes y se agobia tiene bastante que decir en ese aspecto creo que luego aludiré a ello con este telón de fondo el chispazo que provocó el estallido es evidente fue una mezcla de nacionalismo político o proto nacionalismo político oxenofobia la otra cara de la moneda sensación de abandono por un rey con el que no se identificaban sus súbditos y que sólo parecía interesado en la corona imperial y en los dineros españoles castellanos americanos y en cuanto pudo aragoneses para transferirlos a Flandes o donde él necesitara y esto como ha demostrado el profesor Carretero Zamora desde que puso el pie en Castilla no desde las cortes de Santiago La Coruña el servicio votado aquí además no llegó a cobrarse añádase el excesivo protagonismo de Guillermo de Croa y los flamencos y su obscena codicia reflejada en dichos y coplillas Alonso de Santa Cruz dice como sus ministros se viesen tan favorecidos fueron muy absolutos en el mandar y muy disolutos en el robar y en la coplilla era muy famosa doblón de a vos de a dos enhorabuena a ustedes porque con vos no topó xedres Guillermo Guillermo de Croa insisto por lo demás en los aspectos antifiscales que no son precisamente revolucionarios en sí mismos que acompañaron siempre al movimiento comunero pero no fue un movimiento antimonárquico la queja era sobre todo contra lo que se percibía como mal gobierno desde este punto de vista responde a los clásicos estallidos puntuales de motines del antiguo régimen y aunque hubo algunas apelaciones a las comunas italianas en realidad buscaron la aprobación de la reina y la vuelta inmediata del rey por otra parte trataron siempre de institucionalizar su programa dándole una cobertura jurídica tenían intenciones de que los cambios que proponaban fueran permanentes fue esencialmente un movimiento urbano naturalmente de las 18 ciudades con voto en cortes en primer lugar aunque no todas se sumaran finalmente al movimiento además las ciudades también tenían motivos previos de queja por varias razones por la institución de los corregidores desde 1480 no tanto por la institución la extensión de los corregidores sino la actitud de descuido y de opresión que habían tenido los corregidores los corregidores eran representantes reales pero tenían también una dimensión judicial y podían percibir una buena parte de las multas y penas de cámara que imponían naturalmente esto dio lugar a todo tipo de abusos y Rodrigo Ronquillo algo había hecho en Segovia al respecto por otra parte hay algunos asuntos también relacionados con la gente de ordenanza milicia urbana que pretendía organizar el cardenal Cisneros sufragada y mantenida por las ciudades se suspendió pero van a ofrecer a los comuneros unos antecedentes y al mismo tiempo también a veces depósitos de armas por cierto Juan Bravo actuó en relación con esto como enviado de Cisneros a la zona de La Rioja y su carta en la carta que escribió fue bastante importante o muy citada porque decía por aquí quiere la gente más dinero que libertades pero no se limitó a las ciudades con voto en cortes y al movimiento se sumaron muchas otras sobre todo en la meseta norte y en el centro de Castilla y no solo se limitó a las ciudades presentando una importante dimensión rural que a la postre sería decisiva y a la que me referiré más tarde el movimiento sin embargo fracasó en Andalucía con la excepción a medias de Jaén Baeza y Úbeda tiende esto a explicarse además de por razones de excentricidad geográfica y peculiaridades económico-sociales la pujanza del comercio con América por la acción vigilante y represora entre los primeros conatos de determinadas autoridades Marqués de Mondéjar el corregidor de Córdoba y la expresión nobiliaria en la mitad occidental de Pondes y Guzmanes eternos rivales pero unidos para reprimir los primeros intentos de comuneros sociológicamente el panorama de los participantes en el movimiento no deja de ser variado fueron escasísimos los grandes que se unieron a las comunidades abundaron más sin ser predominantes los caballeros nobleza media media alta que está precisamente Padilla que está Bravo estará también Maldonado estará también Maldonado ahí tienen la casa sonar de Maldonado desmochada después ya de la torre que tenía por orden de Carlos V Maldonado Pimentel no olviden que era sobrino del conde de Benavente Francisco Maldonado será pariente suyo y más pero estos fueron sobre todo militares más que políticos tienen alguna intervención en la junta pero sobre todo llevan a cabo el mando militar y el ejército hubo también caballeros más molestos quien sabe si buscando un ansiado ascenso en la escala nobiliaria mucho más notable fue la participación del patriado y las burguesías urbanas lo digo en plural para subrayar la ausencia de unidad de clase y en Segovia fue bastante determinante y ahí está López Coronel Iñigo López Coronel metido de Ocidecoz en la comunidad regidores letrados profesores liberales en definitiva hubo también propietarios agrarios algunos rentistas miembros rectores de los gremios y la masa urbana más o menos organizada más o menos dirigida siempre exaltada constituyó el grueso de las tropas comuneras también del bando realista pero también desempeñó desempeñó un papel decisivo en ciudades como Toledo Valladolid Segovia son solo tres ejemplos y que en más de una ocasión forzaron la radicalización de sus dirigentes abortando la posibilidad de una negociación con las autoridades carolinas en una época en que lo sagrado impregnaba todos los aspectos de la vida no se pueden obviar las motivaciones religiosas y aspectos religiosos la utilización de sus símbolos y por ambos bandos sobre todo la cruz y la participación del clero las profecías milenaristas menudearon en Castilla como en toda Europa desde tiempo atrás y en plena rebelión no faltaron los que identificaban a Carlos con el anticristo y atribuían a Padilla Bravo Maldonado y a Puña cierto carácter mesiánico Valladolid especialmente su procedimiento fue apoteósico se ha visto que Ramón Alba lo vio hace mucho tiempo se ha insistido en ello los juramentos en favor de la comunidad solían ser proferidos en iglesias la Santa Junta se constituyó en la Catedral de Ávila en Toledo además se hizo el Día del Corpus y hasta hubo una cofradía que agrupó a los sublevados en Murcia la cofradía de San José creada en 1521 para asociarse los púlpitos constituían el medio más eficaz para difundir ideas y sobre todo para inflamar emociones auténtico fervor factor movilizador de la masa en aquella época la predicación estuvo siempre al servicio de la propaganda política y más en tiempos de crisis aquí de los dos bandos pero mucho más del comunero siendo particularmente eficaz en la preparación del caldo de cultivo clamando con ejemplos bíblicos contra los flamencos y contra el rey consentidor de sus tropelías y en los primeros momentos de la revuelta fueron los protagonistas sobre todo miembros del clero regular especialmente de las órdenes mendicantes muchas veces llamados por autoridades civiles de uno y otro signo para movilizar al pueblo en su favor y aquí hubo también auténticos intelectuales y gente vinculada a la universidad frailes fueron recuerdo quienes redactaron los capítulos de Salamanca en la preparación de las cortes del 18 que tanto influyeron caldeando los ánimos en los prolegómenos de aquella asamblea con respecto al clero secular hay noticias abundantes pero inconcretas de la participación de curas párrocos y beneficiados no es posible hoy por hoy establecer un cuadro completo del bajo clero secular comunero aunque se sabe que lo hubo y que no fue escaso no me extrañaría que en breve aparecieran estudios a este respecto los cabildos catedralicios en cambio y en general no se unieron corporativamente a la causa anticarolina si bien hubo en casi todas las sedes episcopales individualidades destacadas muchas veces dignidades y de procedencia social no baja precisamente que apoyaron con entusiasmo a los sublevados y aún ocuparon algunos puestos relevantes en el movimiento entre el alto clero solo podemos señalar la figura singular y controvertida del obispo de Zamora Antonio de Acuña clérigo más medieval que moderno más identificado con la espada y la cuota de mallas que con la mitra y el báculo y que tenía ya una larga y accidentada trayectoria diplomática y militar primero al servicio de Felipe I después al servicio de Fernando el Católico que participó en la conquista de Navarra de encuestionado valor personal en ocasiones auténtico verso libre en la rebelión comunera y al que muchas veces se ha acusado de estar guiado tanto más por ambiciones personales el deseo de llegar al arzobispado de Toledo como por convicciones políticas levantó a sus expensas con sus rentas espiscopales una tropa entre sus feligreses en la que formaban 200 o 300 sacerdotes y desempeñó un papel decisivo y feroz en la extensión de la sublevación antiseñorial por tierra de campos y más tarde en Toledo donde como vimos se llegó a elegirle irregularmente arzobispo hecho prisionero cuando trataba de huir a Francia y trasladado a Simancas su relevante condición eclesiástica le salvó momentáneamente del ajusticiamiento un intento de fuga dando muerte al alcaide de la fortaleza bravo todavía a sus 67 años fue el motivo final para ordenar su ejecución en 1526 y le originó un problema complemente séptimo a Carlos V por cierto el alcalde Rodrigo Ronquillo el mismo que habíamos visto en Segovia el mismo que actuó en nombre de Fernando el Católico para impedir la toma de posesión de Acuña en los primeros momentos en algunas fortalezas de su obispado de Zamora fue el juez que sustanció la causa y ordenó la ejecución del último comunero relevante señalo esa flecha en el castillo de Simancas es el cubo del obispo y en concreto el lugar de donde estuvo prisionero el obispo Acuña fue precisamente el que ahora es el despacho del director del archivo de Simancas los comuneros proyectaron una importante reforma política y aunque se inició con acciones indudablemente ilegales y hasta revolucionarias la asunción de la autoridad del reino convocatoria de cortes administración de justicia quisieron institucionalizarla inmediatamente propusieron una ley perpetua que se ha querido ver como una especie de protoconstitución quizá mejor sería equipararla a las leyes del reino consideradas superiores del tipo de las partidas el principal asunto que domina el programa comunero desde el punto de vista político institucional es la relación rey-reino pero se presentía la situación concreta de tensión y con frecuencia se miraba atrás teniendo en su punto de mira el reinado de los reyes católicos con sus referencias políticas inmediatas aunque no siempre amadas e incluso más atrás ya referencias políticas muy idealizadas y se rechazaba la deriva autoritaria preabsolutista que había tomado la monarquía por eso se apeló al pactismo medieval y se quiso revitalizarlo para limitar el poder del monarca que debería estar sujeto también a las leyes del reino para ello la institución esencial sería el órgano representativo las cortes pero unas cortes por estructura y por funcionamiento liberadas de la tutela de los monarcas como señala el profesor carretero Zamora buen amigo mío poquito cascarrabias pero muy buen amigo mío aunque el proceso comenzó antes durante el reinado de los reyes católicos culminó por voluntad de los reyes un doble proceso por una parte la identificación de las cortes como representación del reino y por otra parte el falseamiento total de la representación del reino en esas cortes porque los reyes católicos fueron los primeros que empezaron a presionar mediante los corregidores para que fueran determinados procuradores empezaron a repartir beneficios entre ellos empezaron a repartir sobornos entre ellos y de esta forma llegan culminan identifican las cortes con el reino pero falsean por completo la relación rey-reino y la corrupción llegaba más lejos porque hasta incluso los propios municipios entre los propios en las propias ciudades había regidores que se repartían los beneficios que habían conseguido los procuradores por haberles votado por haberles elegido y demás los comuneros no ampliaron la base representativa seguirían siendo las 18 ciudades ni fijaron con exactitud su cometido ni funciones importante laguna se da por supuesto que pensaban que serían siendo como las mismas funciones que hasta entonces lo que sí quisieron es una importantísima novedad fue una institución autónoma del reino frente al poder de la corona que ya no convocaría sus reuniones sino que serían automáticas y trienales y que no controlarían la presidencia la presidencia de las cortes de Castilla se llevaba a cabo recaía en el presidente del consejo y aquí ahora tendrían presidente autónomo además por otra parte los procuradores serían elegidos por la ciudad y además con un procedimiento indirecto mayor participación en definitiva del pueblo y recibirían poderes concretos y vinculantes mandato imperativo y su salario solo el necesario para su subsistencia sería abonado por la ciudad prohibiéndose merced de regias y otras corruptas triquiñuelas muy asentadas ya en la práctica que actual suena todo esto ¿verdad? se pretendía reformar también el mal consejo el consejo real aumentando su representatividad los consejeros de nombramiento regio pasarían a serlos por designación indirecta y por otra parte si se respetaba la charcillería en el ámbito municipal mostraron su rechazo a la figura del corregidor estoy alargando demasiado queda un poquito todavía no mucho en el ámbito municipal mostraron su rechazo a la figura del corregidor había muchas quejas por las actitudes y por la actitud de los corregidores desde la época de los reyes católicos pero era una figura esencial en el control territorial del reino por parte del monarca era el representante del rey en las ciudades y aunque los comuneros pretendieron que fuera simplemente figura voluntaria y enviada a petición de las ciudades no habría en este momento ningún monarca capaz de renunciar a una figura tan sumamente importante intermedia entre el poder del monarca y la atomización urbana en cuanto a la composición de los ayuntamientos quisieron eliminar los comienzos de la oligarquización de momento no se había producido todavía la patrimonialización total de los regimientos pero ya mediante la renuncia por la que Juan Bravo había conseguido su propio regimiento su suegro se lo da la forma de patrimonializar trataban de evitarla y trataban de plantear también mayor participación del pueblo indirecta por medio de las parroquias y demás nunca democracias directas en esta época se trató de reducir por todos los medios los gastos de la casa real limitando el tamaño y salario de la corte por cierto esto es una de las reformas que siempre que en la edad moderna se planteó alguna reforma económica era lo primero que se planteaba y al final nunca se conseguía se quiso frenar la enajenación de jurisdicciones ya Segovia había sufrido muchísimo con la segregación del sexmo de Casarrubios la creación del condado de Chinchón pero sobre todo porque pensaban que al sustraer jurisdicción real iba a redundar contra los ingresos fiscales del monarca y aquí estaba el centro el aspecto antifiscal su propuesta antifiscal era absolutamente maximalista y por lo tanto irreal no entraban a fondo en los privilegios fiscales estamentales solo lo retocaban ligeramente quizá porque muchos de ellos eran nobles pero pretendían reducir tomando como referencia 1494 y congelar la cuantía del principal impuesto castellano la alcabala que grababa ventas por lo tanto vinculada a los precios en una época de inflación impresionante aquí sí que estaban totalmente fuera de la realidad en sus pretensiones aunque los reyes católicos habían basado buena parte de su política económica en la exportación de lana merina de primerísima calidad a Flandes en los últimos años de Isabel y sobre todo durante la regencia de Fernando se tendió a potenciar la industria textil castellana desarrollándose algunos núcleos industriales con cuenca y sobre todo Segovia a la cabeza Segovia sufrió mucho los cambios que introdujeron los reyes en las ordenanzas pasando obligando prácticamente a producir paños de primera calidad cuando la tradición de Segovia eran paños vastos hubo una serie de desajustes y ahí precisamente está parte de la virulencia que tienen las comunidades en los problemas relacionados con todos los trabajadores de la industria textil de la poderosísima industria textil que luego va a terminar cortándose nuevamente en Segovia los comuneros al llegar Carlos Carlos es flamenco Carlos piensa en los intereses flamencos y vuelve a potenciar la exportación de lanas los comuneros quisieron rectificar de nuevo siguiendo los principios mercantilistas y protegiendo la elaboración de paños sobre la exportación de lana pero de esta forma se lesionaban los intereses de la burguesía exportadora en buena parte afincada en Burgos los motivos de la defección de esta ciudad comenzando el debilitamiento de la junta no se basaron únicamente en su mayor moderación política sino en la contradicción entre sus intereses exportadores y los manufactureros de Segovia y Cuenca por ejemplo vayamos por último con la dimensión rural de las comunidades y sus implicaciones en este aspecto lo más destacable es sin duda la formidable rebelión antiseñorial que acompañó al levantamiento comunero el ánimo antiseñorial estuvo muy extendido en la Europa de la transición de la edad media a la moderna siguiendo las pautas político-culturales renacentistas se aspiraba a alcanzar la libertad política es decir la dependencia directa y exclusiva del monarca sin la interposición de poderes señoriales casi siempre en manos de la alta nobleza debo hacer no obstante una observación movimiento antiseñorial no tiene por qué ser movimiento popular puede ser profundamente oligárquico las oligarquías locales que lo que quieren es controlar más el poder municipal y los bienes de propios y demás ante la rebelión antiseñorial la actitud de los comuneros no fue unánime ni homogénea a lo largo del tiempo pasó según describe Gutiérrez Nieto de la ambigüedad al fomento de las rebeliones cuando perdieron torcesillas tarea a la que se entregó con ahínco el obispo Acuña y de ésta a las contradicciones todo relacionado con la actitud que la junta mantenía hacia los grandes a quienes como mínimo miraba con desconfianza y con el hecho de que también entre los comuneros había algunos señores de vasallos aunque los grandes fueron los primeros en sentirse agraviados por el monarca no fueron ellos como sabemos sino las ciudades quienes protagonizaron la ruptura los grandes habían adoptado en general una actitud de calculada ambigüedad y a la postre fueron muy pocos los que se comprometieron con los comuneros la rebelión de las ciudades fue en principio vista con simpatía por los grandes más aún porque también vieron en ella una oportunidad de debilitar la posición del monarca y en consecuencia fortalecer la suya propia los comuneros lo sabían e incluso Valladolid lo presentó descarnadamente a Adriano Dutrech y a los grandes corregentes a finales de enero de 1521 históricamente la alta nobleza había sido quien desencadenó las crisis de desobediencia y deslealtad al monarca mientras que fueron las ciudades quienes lo defendieron y además lo sostuvieron económicamente todo lo contrario de lo que había hecho la nobleza también ahora los grandes estaban frente a las ciudades pero nadando entre dos aulas lo expresó muy acertadamente Manuel Azaña en 1530 a los grandes y caballeros les importaba que el César venciese que no venciese demasiado y que no venciese enseguida se podría añadir otra observación más y que les debiera la victoria a ellos fue lo que ocurrió precisamente a raíz del levantamiento antiseñorial trataron por todos los medios de que el incendio no les afectara excesivamente y finalmente fue la rebelión antiseñorial el auténtico catalizador de la inclinación de los grandes hacia posturas prorealistas y anticomuneras cuando se puso en peligro su poder territorial cuando se puso en peligro su bolsillo allí reaccionaron los grandes y en Villalán escribió en aquel tiempo Juan de Maldonado lo que importó para vencer fue haberse reunido en grandísimo número los nobles y muchos grandes ahí estuvieron cito textualmente José Pérez el almirante de Castilla el contestable el duque de Meina y los contes de Arobenavente Alba de Liste Castor Rosos Miranda Cifuentes los maqueses de Astor y de Edenia toda la grandeza y una multitud de gentiles hombres que no tardarían en reclamar recompensas y pensiones por su participación en la batalla final quiero volver un poquito a recordar a Juan Bravo Juan Bravo fue por encima de todo un militar eficiente curiosamente siguió siendo continuo real hasta el 18 de abril de 1521 cuando definitivamente lo sacan de las listas de continuo después de ejecutado el propio conde de Emerán de Venamente lamentó profundamente su muerte porque lo apreciaba profundamente y el talante fue el típico caballero un hombre que exigió bienes en la escapitulación de boda de su segunda esposa él tenía muy pocos bienes había recibido algunos bienes de su padre sobre todo situados en algunas zonas entre Atienza y Huenza y demás entre otras las salinas de la Olmeda pero los había vendido todas por cierto a un converso seguntino relacionado con la familia materna del padre Laínez era un hombre muy orgulloso de su linaje se hacía valer como caballero afable generoso derrochador liberal como decían entonces desinteresado desprendido vendió casi todos sus bienes raíces gasta con los demás gasta con los suyos se embarca en mejoras en su casa que muchos discutían llegó a hacer una alberca para tener agua corriente que por cierto fue una fuente de humedades en su casa y cuando hacen cuando hacen los inventarios lo que pasa es que lo hacen Juan Marcos ejecutado en abril lo hacen ya en otoño los bienes de su casa son bastante modestos hay muy poca plata la había vendido ya pero entre otras cosas había un arca grande llena de libros latinos y en romance eran suyos o los había recibido de la herencia del obispo el hecho de que sean libros latinos me hace pensar que probablemente venían de la herencia del obispo había otros 20 volúmenes de libros que no se especifica de que son en su casa un retablo con la imagen de Nuestra Señora un libro de horas muy usado evidentemente tan religioso como en la época tenían que ser todos los nobles muchas armas y pertrechos de guerra muebles por lo general corrientes cofres arcas la cocina llamativamente vacía de cacharros animales domésticos algunos dos muy curiosos una mona y un papagayo es curioso estamos en 1520 no ha pasado mucho del descubrimiento de América ya el gusto por lo exótico por lo que señala de distinción la posesión está totalmente extendido dos esclavos uno le acompañó en Villalar fue además apresado y entregado a su hermano y por último me centro ya en Villalar no fue una gran hazaña no fue una gran batalla no figurará nunca en los anales militares un día de lluvia en medio de un lodazal las tropas comuneras son sorprendidas por el ejército el ejército realista el ejército realista infinitamente mejor armado infinitamente más poderoso las tropas comuneras salieron en desbandada los jefes comuneros no van a hacer frente a los militares realistas solo Juan de Padilla es herido es lucha con ellos Bravo Maldonado Zapata y algunos otros la batalla tiene lugar la batalla o lo que fuera el encontronazo en las afueras de Villalar fueron apresados en Villalar en el pueblo porque habían salido detrás de sus hombres para tratar de evitar la desbandada 100 muertos por parte de los comuneros 400 heridos más de mil prisioneros ni una sola baja en el campo de realista inmediatamente vino el apresamiento de los jefes fueron trasladados a Villalba y al día siguiente fue cuando los alcaldes Ronquillo perdón los alcaldes Cornejo Salmerón y Alcala dictaron sentencia es aquí cuando las últimas palabras y los últimos actos de Juan Bravo un tanto románticos vuelven a aparecer primero en la macabra procesión hacia el cadalso Alguacil iba pregonando que iban a ser ejecutados por traidores al rey mientes tú dicen que contestó Juan Bravo precisamente y a un quien te lo manda decir traidores no más celosos del bien público sí y defensores de la libertad del pueblo entonces el alcalde le dio con la vara en el pecho y Padilla le replicó señor Juan Bravo ayer era día de pelear como caballeros hoy es día de morir como cristianos Juan Bravo no quiso ver morir a Padilla es el otro detalle romántico que se suele señalar pidió ser ejecutado primero entonces ahí el cadáver de Juan Bravo es el primero que aparece por ahí Carlos V regresó a España en septiembre de 1522 ya la represión de las comunidades había empezado al día siguiente de Villalar pero continuó hasta muchos meses después también llegaron los perdones y la necesaria reorganización institucional del reino entre otras cosas por cierto el cadáver de Padilla de Juan Bravo fue llevado desde la iglesia de Villalar algún tiempo después a Segovia hubo un auténtico levantamiento popular de aclamación que tuvo que ser reprimido por la fuerza el recuerdo de Juan Bravo fue impresionante iba a ser enterrado en la iglesia de Santa Cruz no se sabe dónde está enterrado los de Muñoveros el pueblo donde había nacido su primera esposa dicen que está en la iglesia de su pueblo el argumento es que hay una tumba que dice C que tiene las inscripciones la inscripción CJV CJP perdón comunero Juan Bravo ahí queda eso también llegaron los perdones y la necesaria reorganización institucional del reino entre otras cosas otorgando a los naturales el papel que los si me oyen los de Muñoveros me van a pegar y los de mi pueblo que se han hermanado con Muñoveros por el nacimiento y la tumba de Juan Bravo no solo en Castilla sino en la administración general de los territorios de Carlos y desde luego Carlos aunque no sin desconfianza no olvidó quienes asentaron definitivamente la corona de Castilla en sus sienes y aunque políticamente procuró apoyarse solo en algunos con grandes concretos individualmente mantuvo enteramente su colectiva posición preeminente sus privilegios e incluso por sus permanentes necesidades financieras incrementó la extensión del régimen señorial Castilla asumió muchos de los planteamientos de Carlos V no se volvió a levantar pero eso sí como y asumió algunos de sus planteamientos políticos y como señalan los arbitristas a partir de los años del siglo XVII comienza la desubstanciación del reino pero la memoria de las comunidades no desapareció y hoy 500 años más tarde dista mucho de haberse apagado prosiguen las investigaciones porque aún quedan espacios en sombra y también las discusiones historiográficas que serán eternas sobre todo porque tratar de explicar la gigantesca crisis de la transición de la edad media a la edad moderna es una tarea verdaderamente impresionante no erraré si digo que en los próximos años al hilo del medio millenario que se aproxima habrán o pocas nuevas publicaciones e interpretaciones también aventuro que la irrupción de los populismos en la historia política y en la historiografía tendrá sus consecuencias habría que ver si hubiera vencido qué habría pasado una cosa es para hacer los planteamientos y otra cosa llevarlos a las prácticas pero por encima de todo está el mito popular fomentado y mantenido entre otras cosas por poemas por ejemplo como el de Luis López Álvarez popularizado y convertido prácticamente en un himno de Castilla por obra y gracia del nuevo mestre de jugularía uno de cuyos miembros por cierto nos acompaña en este momento que recuerda desde entonces ya Castilla no se ha vuelto levantar en manos de Rey Bastardo o de la gente falada siempre dando una culpa pues ¿quién sabe si las cigüeñas han de volver por sangrar si las heladas de mar por los brotes se han de llevar si las llamas comuneras otra vez se dictarán cuanto más vieja la yesca más fácil se prenderán cuanto más vieja la yesca y más duro el pedernal si los piñales ardieron aún nos queda en el fin nada más muchas gracias bien muchísimas gracias te has extendido si no te vamos a decir que no pero aquí estábamos todos pendientes gracias por como siempre otra de tus magníficas lecciones magistrales ya lo sabes así que ahora como se ha visto aquí conoces la casa y conoces a los alumnos y a los colegiados si alguien tiene alguna pregunta o quiere intervenir pues adelante no hay ninguna intervención pues muchísimas gracias por su atención yo quería una yo sí tenía una duda pero bueno tiene una duda no no venga no yo a mí me asoció la pregunta ¿hombrado como descendiente? sí claro sí pero claro tienen un doble estigma porque son hijos de traidor y al mismo tiempo son descendientes de conversos es decir tienen una sangre judía judio conversa pero ahí estuvieron sus parientes del río eclesiásticos por una parte recuperando y un pleito tremendo es de donde proceden es de donde proceden la mayor parte de las noticias que se conocen personales de Juan Bravo que eso no hay nada son las que sacó a lucir precisamente el padre el padre Luis Fernández Martín el hombre que estaba en Simancas y que tenía cada cinco minutos que salir porque tenía la necesidad imperiosa de fumar naturalmente murió pero bueno era un hombre entrañable y precisamente en el pleito de los del río para recuperar los bienes de la dote de la madre se conocen y su mujer el coronel vuelve a contraer matrimonio pero también pelea por los bienes sobre todo por el privilegio de la renta del servicio y montazgo que era sustancioso que era buena parte de la renta de la mesta en definitiva y ahí aparecen sus noticias uno de los hijos de Juan Bravo señalado termina siendo marqués de termina consiguiendo un título aristocrático de la misma forma que un hermano de Juan Bravo licenciado Bravo que aparece por Valladolid estaba en base pero que aparece por Valladolid en una situación muy ambigua muy ambigua y cuando le tratan de empapelar dice que había ido a tratar de convencer a su hermano de que desapartara de la comunidad que también por ahí luego habrá descendencias aristocráticas Adelante Quería preguntar si la revuelta esta que hubo en Levante de la Germanía si tal ¿tuvo alguna conexión? No excesivamente es curioso precisamente se señala que de la falta de integración todavía entre los reinos hay alguna de la falta de integración en los reinos en los reinos peninsulares como paralelamente sin embargo no se establece en grandes relaciones podrían haber puesto en apuros muy importantes a Carlos V la subrelación de las Germanías es totalmente distinta tiene un contenido social muy importante es antiseñorial es antinobiliaria y ahí lleva también el signo el signo de su derrota inmediata final además tuvo una dimensión también antimorisca los moriscos por lo general eran vasallos de señorío y los veían como grandes enemigos y demás hubo algún no no llegan a establecer la total conexión habría sido muy distinta la cosa porque además jurídicamente Carlos V todavía no era rey de Valencia de hecho jura cuando vuelve ya en 1522 y después evidentemente el hecho de que no fuera jurídicamente monarca sin embargo había sido aceptado por Castilla por Aragón por Cataluña evidentemente había sido aceptado pero bueno a mí me parece muy interesante el que hayas puntualizado que en el fondo no es aunque tenga unos pintes antiseñoriales no es en el fondo una revuelta popular o sea los intereses es una revuelta oligárquica pero hay unos intereses muy claros de la oligarquía Patricia también hay un interés no sé si a lo mejor esto es posterior o es pues la cuestión de cómo se recaudan los impuestos la fórmula de repartimiento eso está en cuestión de un aumento a riendo es decir claro o sea que con independencia de pues bueno del ensayo de las fórmulas pactistas del intento pues bueno de revitalizar lo que había sido unas cortes bueno que ya se habían convertido en algo pues para jurar al rey para jurar al príncipe heredero obtener un donativo y luego también con independencia de la figura del corregidor porque lo que hay también a lo mejor es pues eso quién gestiona los impuestos cómo y el hecho de qué pues a lo mejor esa dependencia de Carlos esa incomprensión de su política europea quizá no sé si a lo mejor se sabía lo que podía llegar a costar pero quizá no se sabía lo que iba a llegar a costar y que eso posiblemente obligaría a arrendar rientas el carretero ha demostrado clarísimamente que desde el momento en que pisa Carlos está mandando dinero a Flandes desde el momento o sea es decir no en las cortes sino desde el momento en que llega Carlos pero y además en respecto al asunto fiscal ten en cuenta que una de las de las grandes agravios no es tanto el servicio concreto como unas modificaciones que había hecho en la percepción de las alcabalas anteriormente que sobre todo a Toledo le había supuesto un incremento tremendo se le termina un problema de encabezamiento no encabezamiento había habido unos cambios encabezamiento consiste en fijar una cantidad durante unos años tengan en cuenta que ahora la alcabalas agrava compraventas por definición es variable entonces se fijaba una cantidad y favorecía a todo el mundo a la administración porque sabía lo que iba a cobrar a la hacienda real porque sabía lo que iba a cobrar y a los a los reinícolas porque saben lo que van a tener que pagar y es más en una época de inflación pero había habido un cambio importante en ese medio y a Toledo le había supuesto un incremento notabilísimo había quejas también con el corregidor el problema de los corregidores es que en un primer momento entran casi a saco especialmente desde el punto de vista judicial porque y ahí señalo es que los reyes católicos le señalan desde el primer momento que tienen una participación en las multas en las penas de cámara que imponen además los corregidores y es otra cuestión que en muchas ocasiones son absentistas y dejan a sus sustitutos a los alcaldes mayores que y es el caso de Ronquillo en Segovia que no era bien quisto precisamente porque había tenido muchos excesos y demás es que si es que el asunto está en que la Castilla de 1504 a 1521 o a 1522 es es un hervidero es un hervidero está todo en tensión ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere preguntar? Bueno pues entonces les agradecemos como siempre la presencia en el ciclo de conferencias y en concreto en la conferencia del profesor Martín Galán han visto que que merece absolutamente la pena por eso están ustedes aquí que bien lo saben y les emplazo para la siguiente conferencia que tendrá lugar el día 28 de febrero y y esta vez vamos a hablar van a hablar va a hablar la doctora Ana Isabel López Salazar Codes de un colectivo estamos hablando de perdedores olvidados pues se va a hablar de un colectivo se titulará éxito económico y fracaso social entre los conversos portugueses el caso de los Ximénez de Aragao portugueses 28 de febrero a la misma hora y mil gracias por su atención muy bien muy gracias aplausos 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 llana y